Así como dimos a conocer en exclusiva a principios de año las imágenes de la nueva conquista de Mark Anthony, ya sabemos de quién se trata y es la modelo Mariana Downing. Tiene 21 años y trabaja para la famosa agencia de modelaje Willemina. Recordemos que Mark se dejó ver acompañado de la hermosa modelo en el concierto de fin de año de Casa de Campo en República Dominicana, donde se les vio muy felices, abrazados, encariñados, disfrutando del concierto de Enrique Iglesias y gente de zona. Según el portal TMC, llevan saliendo un par de meses, mismo tiempo que llevan de conocerse. El flechazo entre ambos fue casi inmediato cuando coincidieron en una cena. Allí Mark fijó sus ojos en la joven y esa misma noche intercambiaron sus números telefónicos. Mark no esperó mucho y al día siguiente la llamó. Se dice que ella ya lo ha acompañado a algunos de sus shows y que recientemente viajaron juntos al Caribe para unas pequeñas vacaciones. La modelo de ojos claros mide unos 5'9 de estatura. Es un año menor que la hija mayor de Mark llamada Ariadna. Mariana Downing vive en Miami y es quien ocupa el corazón del recién divorciado Mark Anthony, confirmando que para el amor no importa la edad. Para Despierta América, Moisés Salcé.